Vamos al lío con nuestro curry chispeante de Ternasco de Aragón. Tenemos ahí cuello de Ternasco, un quilico de cuello de Ternasco. Particularmente, mi pieza favorita del Ternasco de Aragón, dentro de que todas me encantan. Me parece que es económica, que tiene una textura increíble. Luego hablamos de ella, que merece la pena. Seis dientes de ajo, una cucharada de curry, una cucharada de garam masala, esa mezcla de especias parecida al curry. Por aquí tenemos jengibre, limón, del que usaremos la ralladura, y 200 gramos de yogur, cremosito, cremosito, como podéis apreciar. Una lata de unos 400 gramos de tomate en conserva pelado y 4 cebollas en juliana, son moraditas. Y luego remataremos con menta, cilantro fresco, unos pistachitos y 200 gramos de arroz jazmín, que vamos a cocer de una manera muy especial y que os va a encantar, seguro que sí. Así que lo primero, vamos al lío con lo que tenemos que ir, que es el Ternasco de Aragón. Una auténtica maravilla, un tesoro que tenemos, fíjate. Y vamos a hacer un curry, una receta india. Fíjate, si tuviesen en la India la suerte de tener el Ternasco de Aragón, que yo no digo que no he probado los corderos indios, pero va a ser difícil que estén tan ricos como el Ternasco de Aragón. Va a ser complicado, complicado. ¿Y por qué digo que me gusta mucho el cuello? ¿Por qué? Porque me parece una pieza alucinante. Tiene mucho colágeno, lo cual significa que va a quedarte muy tierna y con una textura, si os gustan las carrilleras, si os gustan sean de ternera, sean de cerdo, si os gusta la cabezada, si os gustan todas esas partes de los animales que quedan gelatinosas, sin ser callos ni mucho menos, muy agradables, pues esto es vuestra pieza de carne. Si además sabéis, como es cierto, que está científicamente comprobado, que cuanto más hueso hay, cuanto más espinas en el pescado, las espinas aún son lantosas, pero el hueso no es problema, porque lo puedes rader y ya está. Pero cuanto más hueso hay, la carne cercana al hueso es siempre más jugosa, pues en el cuello hay mucho hueso, pero mucho, probablemente en la zona donde más hueso haya. Ojo, huesos que no molestan para raderlos y comerlos tranquilamente sin sustos. Así que la carne que hay aquí no puede ser más jugosa y más sabrosa, solo decirlo, se me está haciendo la boca de agua. Como siempre, el indicador iranzo de lo buena que está en la receta es cuánto salivo mientras hablo. Y aquí estoy salivando mucho. Masaje de sal y pimienta, venga, masajico, y esto lo impregnamos ya. Y ahora vamos a hacer la mezcla. Vamos a hacer un yogur de sabores, ¿qué os parece? Lo que vamos a hacer, esto ya lo tenemos, apartamos por acá, nos lo llevamos y cogemos aquí nuestro yogur y vamos a empezar a meterle aquí mandanga de la buena. Un lavadito de manos para trabajar más cómodo, rápido y fugaz, y seguimos. Tenemos ahí yogur, yogur cremoso. Vamos a marinar con yogur. El yogur es probablemente el lácteo de cabecera de los indios, junto al panir, ese queso fresco que hemos hecho casero en la pera limonera alguna vez y que se hace súper fácil. Bueno, pues el yogur también les encanta. Pienso que es, lo primero, porque les gusta y porque tiene un fácil hacer, y lo segundo, porque es un antiincendios maravilloso. Entonces, la cocina india, que probablemente sea de las más picantes del mundo, estará en el pódium, junto a la china, junto a la tailandesa, porque, claro, necesita alguna vez antiincendios. Hete aquí el yogur. Ponemos partes iguales de curry y de garam masala. El curry lo conocemos todos y es un curry bien de calidad. Lo he comprado a granel, pero no pica demasiado. Y el garam masala es esa mezcla de especias, que significa mezcla caliente y que es más cálida que picante. De verdad, no pica en absoluto. Pero sí que es cierto que te deja cálida la boca. No sé, es difícil de explicar. Tendréis que probarlo para saberlo. Ponemos también por aquí, vamos a ir con el rallador, jengibre a tutiplen. Y aquí está el toque chispeante, principalmente, en que la cantidad de jengibre va a ser muy generosa. Tenemos que rallar jengibre como si no hubiese un mañana. O sea, necesitamos sacar dos cucharadas soperas de pasta de jengibre. Si te cae algún trocito, quitamos y ya está. Y bueno, tampoco estaría de más, ¿eh? Que calles algún trozo, te lo encuentras, y aquí decimos que es chispeante. Pues que de alegría. Muy bien. Y vamos dándole caña. Sobre todo, jengibre lavado, pero no os molestéis en pelarlo, porque no tiene mucho sentido. Es que no se nota para nada. Mira, en vez de atinar en el cuenco, va a ser mucho más fácil iranzo si lo hacemos así. Te apoyas en la mesa, que se caiga en la mesa el jengibre, y luego ya tranquilamente lo pasamos al cuenco. Diréis, oye, con tanto jengibre es probable que esto pique. Va a tener calorcito, pero no va a ser tan picante, porque al final lo vamos a cocinar esto. Va a ser un estofado, que va a cocinar durante bastante tiempo, y no va a haber ningún problema. Calorcito, pero no picor. Que si luego lo queréis meter picante, pues hombre, siendo un curri chispeante, tampoco estaría de más. Y un puntico al final pienso ponerle. Pero siempre lo saco. Aparte, el picante es algo que esté comiendo yo solo, o con algún fanático del picante. Nunca sabes muy bien con qué comensal te vas a encontrar. Y el picante en España, si estás cocinando para unos tailandeses, ya sabes que ahí no vas a tener problema. De hecho, si alguien dice, un tailandés, me imagino, un indio que dice que no le gusta el picante, tiene un problema en su tierra. Es como aquí, al que no le gusta el ajo, pues tiene un problema. Mi madre, mi hermana, por ejemplo. O mi hermano, que no le gusta el perejil también. Fíjate, luego lo demás les gusta todo. Pero son dos cosas, ajo y perejil, que si no te gustan en España, tienes un problema. Bueno, pues eso, lo mismo con el picante. Si no te gusta en la India, me imagino que ya te puedes nacionalizar, pues no sé, francés o lo que quieras, porque en la India vas a tener un problema. Vamos a rallar también los ajicos. Fijaos, hemos sacado, aquí habrá como una cuchara sopera, más la que hemos puesto aquí. Y ahora vamos a rallar los ajos. Me voy a concentrar, que la receta no lleva yema. Así que, cuidadín, que si no el ajo se me escurri. Se me escurri. Sigo rallando. Venga, ya tenemos ahí pasta de ajo y jengibre. Que sepáis que hay botecitos que venden sobre todo en tiendas de alimentación asiática, que es pasta de ajo y jengibre. Que si la encontráis, pues podéis comprar y os ahorráis este paso. También os digo que no es lo mismo. Como todo lo que haces en conserva, no es lo mismo que lo que está recién rallado, ni mucho menos. Pero bueno, que sepáis que hay, que existe. Mezclamos bien este yogur marciano. Y nos falta una ralladura, que es la de limón. Vamos a poner por aquí, ralladura de medio limón. Y luego, al rematar la receta, le pondremos también encima la ralladura del otro medio limón que nos queda. ¿Vale? Y así de esa manera tenemos ralladura de limón cocinada y ralladura de limón en fresco, que cambia mucho el sabor de una y otra. Esto por aquí. Aceite de oliva virgen extra, que no se nos olvide. No puede faltar. Receta india, me da igual. El aceite de oliva virgen extra. Y como siempre, doy la matraca con lo mismo. Hoy no va a ser una excepción. El que diga que en la cocina india, en la asiática, en la cocina peruana, no pega el aceite de oliva virgen extra porque, no sé, se come el sabor o no sé qué más historias raras, creo que no tienen en cuenta que si en esos países tuviesen aceite de oliva virgen extra, para rato iban a usar aceites de semillas. Pero vamos, lo tengo clarísimo. Mezclamos por aquí todo esto y dejamos marinar un mínimo de seis horas. O sea que tenemos que dejarlo, lo suyo es que lo dejéis, que esto lo hagáis por la noche y a la mañana siguiente os pongáis a cocinar, ya después del desayuno, tranquilamente tenéis el estómago asentado y decís, mira, hoy día de fiesta, me voy a hacer un curry chispeante de ternasco. Dejáis marinando el ternasquito, el cuello de ternasco aragón, con el yogur en la nevera de una noche para la mañana siguiente y lo tenéis listo para empezar a dorarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Poner directamente todo el ternasco recubierto de yogur a dorar en una cazuela. No me digáis que no es una receta muy corriosa. Estoy probando a ver si imitando a Matías Pras tiene más gracia, lo voy a ver o no. Madre mía, qué perfume que parece que estemos ahora mismo en Nueva Delhi, en Calcuta, no lo sé. Pero de verdad que huele la cocina que alimenta. Si os gustan las especias, este plato os va a flipar. Y yo creo que cada vez en España estamos abriendo más la mente. Lo que no pretendo es meterle curry a un marmitaco. O sí, yo qué sé. Pero este tipo de platos, que sabes a lo que vienes, pues es que es maravilloso. El perfume que sueltan ya te empieza a hacer salivar. Y ya sabéis que además las especias te dan un juego en la cocina que no te lo dan otras cosas. Quiero decir que un ternasco aragón está maravilloso, pero que un ternasco aragón tiene muchas vidas. Si lo haces a la brasa, insuperable. Pero las especias están para que la cocina del día a día te sepa cada momento diferente. Cada comidita diferente. Yo creo que es así la historia. Que puedes hacer un ternasco de mil maneras con unas especias diferentes. Hemos puesto el ternasco sin escurrir demasiado de marinada en el fuego con aceite de oliva. Y como veis, si dejáis que se haga costra, aunque no tenga teflón la cazuela, no se agarra. Y lo he puesto en esta cazuela por algo en especial, que luego veréis. Este yogur sobrante que ha quedado con especias luego va para adentro, por supuesto. Venga, vamos dando la vuelta y tostando por ambas caras el ternasquito maravilloso. ¡Uf! Perfume que sale, de verdad. Un auténtico escándalo. Y todos esos jugos que se están viendo agarraditos en el fondo de la cazuela, no os asustéis. Es maravilloso. Es lo que tiene que suceder, precisamente. Que haya un poquito de agarre en el fondo, que luego, no os preocupéis, lo rascaremos y lo separaremos. Vale. Dejamos que se cocine por aquí y por allá. Y mientras tanto, tengo por aquí el tomatico. La salsa, o la gran parte de la salsa, no va a ir triturada. Entonces, mira, esto es importante. Si lo chafáis directamente con la mano, los tomates al final son como bombas. Y si lo explotas al final, puede que te dejen la chaquetilla perdidica. Así que, romped el tomate, manos limpias y vamos chafándolo con la manica. Así. Quizá en un cuenco más grande o mejor. Bueno, pues puede ser, pero tampoco pasa nada. No tiene mayor importancia. Vamos chafando y vamos rompiendo. Diréis, oye, pero esto lo podemos hacer con cuchillo. Si lo haces con cuchillo, vas a poner perdida la tabla. De verdad, que la textura que le queda, el roto que le queda con las manos es como muy artesano. Entonces, no pasa nada. Si llevas las manos limpias. Pues no se chafaba la uva con los pies limpio. Pues ya está. Pues nosotros rompemos el tomate con la mano limpia. Ya sabéis que nos gusta en la pera tocar los alimentos. Y hay cocineros que cocinan con pinzas y es muy respetable. Y dicen que no se toca la comida. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no se toca la comida con las manos sucias. Y esa es la clave. Porque al final, pues oye, tomate tampoco ha nacido en el aire. O sea, en algún momento ha tenido que tocar manos. Muy bien. Limpiamos bien la manica. Y vamos allá. El olor del ternasco me dice que esto está llegando al momento óptimo. Vamos a ver cómo va la cosa. ¿Veis que le falta brillo? No pasa nada. Nosotros se lo damos. Virgen extra, bueno del bueno. Bueno, recuerdo, porque tenemos aceitera de acero, que a veces nos lo dicen la gente que veis la pera limonera. Iranzo, era más bonita la otra, que se veía el aceite. Pues sí, tenéis razón. Se ve el aceite y eso mola. Pero tened en cuenta que el mayor enemigo del aceite es la temperatura primero y la luz después. Así que de esa manera estoy protegiéndolo bastante. Y aunque no sea tan postureo y tan cuqui, tenemos un aceite perfecto. Que es lo que nos interesa por mucho que estemos en la acción. Bueno, ponemos el ternasquito por aquí. Fijaos todos los jugos que se han quedado agarrados al fondo de la cazuela. No os preocupéis, ahí no hay quemazón. Ahí lo que hay es un agarre que vamos a solucionar ahora mismo. Ponemos por aquí cebollica morada y el tomate. Y como el tomate tiene bastante acidez y al final la acidez es lo que rasca y lo que suelta los jugos adheridos a la cazuela, con el tomate y eso sí, un cucharón recio. Vamos a por la madera siete. ¡Plas! Con esto nos vamos para la olla. Rascamos por aquí bien y conseguimos rascar todos los jugos agarraditos. Venga, vamos dándole. De verdad, que no es malo todo eso que hay al fondo, que sé que lo parece, pero es puro sabor y pura felicidad también por consecuencia. Muy bien. Ponemos por aquí, vamos a dejar que reduzca tranquilamente. Le vamos a poner un poquito de sal porque la verdura no la lleva. Le vamos a poner también con una lengua pastelera todo el yogurcico que tenemos por aquí. Ahí está. Mira, mira, mira. Esto por aquí. Ya sé que resulta muy raro cocinar con yogur en la cocina española, pero que sepáis que muchísimas cocinas en el mundo, en vez de nata, que es la tradición francesa que nosotros llevamos muy adherida, que últimamente ya lo evitamos a toda costa porque es muy grasa, pues cocinan con yogur. Para mí es mucho más interesante y desde luego mucho más ligero. Desde el punto de vista nutricional, mucho mejor. Vamos a dejar que esto al chup chup vaya cocinándose poco a poco y después juntamos ternasco y verdurica. Bueno, esto ya está listo y fijaos cómo la cazuela, el fondo de la cazuela está ya, vamos, se pueden comer sopas o ternasco chispeante como este. Lo que quiero decir es que ya no queda nada agarrado y habéis visto que al final no estaba quemado, sino que había ahí sabor. Por favor, ponemos el ternasco con todos los jugos que hayas soltado y vamos a repartirlo bien por la cazuela, que es una cazuela que hemos elegido no de forma baladí, que es una expresión que me gusta mucho. Venga, porque hemos elegido una cazuela metálica y con una tapadera también, con todas sus partes metálicas, con nada plástico, etc. Y sin teflón también, que sufre mucho, ¿dónde vamos a introducirla? Pues porque vamos a cocinar esto en el horno. Pero en vez de dejar aquí y tener que ir dando vueltas todo el rato, vamos a cocinar esto en el horno. Diréis, oye, ¿el horno gasta mucho? Pues depende. Como siempre decimos, depende de la temperatura a la que lo uses. Voy a poner un poquito más de agua, por cierto, ¿eh? Para que cubra un poco más, suficiente. ¿Por qué? Porque vamos a cocinar a 150 grados el ternasquito durante aproximadamente una hora. Y en una hora, 150 grados en el horno, no pasa nada. Es más, si queréis hacer esto en tarifa valle por la noche, tranquilamente, le pones el tiempo al horno y ya está. Y lo tienes justo antes de irte a la cama. Si te estás viendo algo, pues mira, ponemos la tapadera y nos vamos al horno. 150 grados durante una hora. Venga, vamos para allá, que haré un poco de equilibrios. Cogemos con ventilador, si puede ser en el horno, porque al final lo que buscamos es no tener que dar vueltas. Entonces, si tú pones el horno con un ventilador, hay un reparto de calor que no puede ser más uniforme. Y en hora, hora y media, vamos a tener el ternasco que se despega del hueso. Así que dentro de hora y media la vamos a cozar. Pero un momento, que os quiero contar antes cómo vamos a hacer el arroz. Esto es importante. Fijaos, tenemos por aquí un cuenco bastante amplio y 200 gramos de arroz. Necesitamos 400 gramos de agua, el doble de agua que de arroz. Es arroz jazmín, que cuece con poquita agua. Pero es que aparte lo vamos a cocer de una forma bastante diferente. Vamos a coger agüica caliente del grifo. No hace falta que esté hirviendo, pero sí que esté caliente. Ahí lo tenemos. Y ponemos por aquí 400. Ponemos también el arroz, arroz jazmín. Y con una cucharica lo soltamos. Vamos, dejamos que el arroz se suelte. Va a quedar un arroz bastante esponjoso, bastante prieto, pero muy rico para embeberse de toda la salsa que va a salir de ahí, que no va a ser poca. Así que meneamos un poquito y ahora vamos con el papel film. Es muy importante, fundamental, para que no se nos desborde en el microondas, porque el arroz tiene bastante almidón y ya sabéis que sube un poquito, que cojáis un cuenco amplio. Si cogéis un cuenco en el que el agua llega casi hasta arriba, vais a tener un jacuzzi en el microondas. Y da bastante rabia, ya lo sabéis, cuando algo se sale en el microondas, porque al final tienes que limpiarlo y cuesta bastante. Entonces, tenemos papel film, hacemos tres agujéricos para que respire y nos vamos. Vamos a poner 10 minutos de reloj en el microondas a tope de potencia. Vigilamos de vez en cuando cuando hayan pasado 6-7 minutitos para ver cómo va. Y tenemos un arroz cocido esponjoso, 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 que es una auténtica pasada. O sea que microondas y horno empleamos hoy. Bueno, pues han transcurrido... Perdón, han transcurrido una hora, hora y 20 minutos. El ternasco se deshace literalmente del hueso. Y por aquí hemos cogido parte de la salsa y trituramos para dar espesor con el tomate, con la cebolla y con el yogurcito. Pero de esta forma, ahora ya no quemar a olla, ya la puedo coger. Recordad cuando la saquéis del horno, sobre todo, porque nosotros vemos unas asas y lo primero que hacemos es esto. Si lo haces cuando esté recién salidito del horno, te vas a llevar un disgusto. Muy bien. Lo que hacemos es ahora espesar ligeramente el guiso con una pequeña parte del triturado. Ya sabéis que nos gusta espesar siempre que podamos con la propia salsa, con una pequeña parte triturada. Y de esa manera conservar los tropezones, no añades harinas, ni ningún espesante. Ya está, de una forma natural y sencilla. Mirad qué auténtica maravilla y qué pinta tiene esto. Hay que probarlo. Es que esto es así, hay que probarlo. Y si le falta algo, aún tiene remedio, pero si lo sacas a la mesa antes de tiempo, no. Madre mía. Lo que decía. Chispeante. Lo que decía The Mask. Vamos a emplatar, pero antes nos vamos al microondas, que tenemos ahí nuestro arrocito. Tenemos un arroz perfecto. Ha estado 10 minutos al final. Por supuesto, teníamos un ternasco ya preparado, listo, en estado de revista. Y lo que hay que hacer es, cuando hayan pasado 7-8 minutitos, tú vas a mirar cómo va el arroz. Seguramente veas burbujas que llegan hasta arriba, pero si has sido precavido como nosotros, nunca van a sobresalir del cuenco. No se va a salir de ninguna manera. Mirad cómo humea esto. Esto emite un perfume porque una característica del arroz de grano largo, del arroz jazmín, del arroz thai, es que huele, que tiene perfume. Y de esta forma en el microondas sale, pero sale tremendo. Así que lo tenemos todo listo. Cuidado con el vaporcito. Para el cutie es buenísimo, eso sí, pero cuidado con las manos que quema. Y vamos a emplatar. Mirad, el puntico del arroz. Ojo, la perfección, ¿eh? Es increíble. El microondas. Si lo sabes emplear, es un aliado en la cocina fundamental. Ahí está. Venga, lecho de arroz de grano largo. Vamos a limpiar, que me estoy poniendo nerviosico de ver esas manchas. Venga, arrocico para adentro. Tú para aquí y tú para aquí. Venga, que no se me escape nada. Guardamos el papel por si acaso mancho, que es probable, porque estoy bastante nervioso, la verdad. Hay pocas recetas ya que me pongan nervioso, pues esta lo está consiguiendo. Pero por lo buena que está, no porque sea complicada. El ansia que me está entrando. Ponemos también el ternasquito, chispeante de Aragón. Ahí está. Caminito corto, menos probabilidades hay de manchar. Y vamos a poner tres trozos, que hay mucho hueso, de ternasquito. Uno, dos, y tres, por aquí. Monta y cabe. Salsa, como si lo hubiese un mañana. O sea, tiene que empapar todo ese arrocito que hay aquí. Así que por lo menos dos buenos cazos de salsa de curry tienen que ir. Oye, no me han echado nada. Igual he cantado victoria antes de tiempo. Puede ser, quién sabe. Rematamos la jugada con varias cosas. Empezamos con ralladura de limón. ¿Recordáis? Venga, toquecito de ralladura de limón. Ahora en crudo. Antes, cocinada. Lo tenemos. Además, unos pistachitos que con el lomo del cuchillo rompemos ligeramente. No hace falta picarlos muy finitos, pero bueno, romperlos un poquico nunca está de más. Y ponemos toquecito crujiente y sandunguero. A continuación, tenemos yogur, un clásico de los clásicos. Además de en la salsa, vamos a poner yogur on the top. Había dicho, nunca sabes qué comensales vas a tener. Este plato me lo como yo. A mí me gusta el picante. Con lo cual, vamos a poner un puntico de picante encima de cada trozo de cuello de ternasco y para rematar la faena, hierbas frescas. A mí en el ternasquito, ya sabéis que me encanta y más cuando hay mucha especia, poner cosas frescas. Por ejemplo, cilantro o por ejemplo, por variar un poco, menta fresca. Así que ponemos unos brotecitos, repartimos por aquí y por allá, no nos dejamos nada y tenemos listo un platazo de fiesta que os va a dar la alegría. Así que ya sabéis, curry chispeante de ternasco. Curri, curri, que se enfría. ¡Suscríbete al canal!